Vengan muchachos Vengan a hacer uno conmigo Ok, vamos Conmigo, con Arlín Con Arlín Con Arlín Ok, ustedes Tú vas a tirar la boca Y todo hombre lo nervioso Yo tenía la mano más esta de la que yo Ok, entonces No te preocupes Acuérdate Acuérdate que no puedes Esto lo puedes mover para atrás Ustedes vieron la gráfica que yo trase ahorita en el salón Y la gráfica que trase ahorita en el salón Como que no se vio la bola llegar hasta el piso Eso ocurrió porque en algún momento Yo no estuve tomando la información En el mismo centro de la bola ¿Estabéis? Por eso cuando ahorita se libera uno de los sensores Ustedes van a hacer el experimento La distancia mínima Ok, espérate Acuérdate de seguirla Porque si no se pierde lado Una, dos Pero no se pierde la fuerza Sí No, no se pierde No, no se pierde ¿Apps? Si. Ok, voy a hacerlo. Yo te voy a ir diciendo. Angel, ¿verdad? Aplicaciones. Metro. Power Bounce. Muy bien. Dale a Enter. Enter otra vez. Enter otra vez. Otra vez. Tenia que conectarse primero. Tenia que conectarse primero para hacer que lo hiciera. Ah, si es verdad, es verdad. Ya esta conectado, vamos a... Hacer el procedimiento otra vez. Si, exacto. Muy bien. Hazlo otra vez. Pero que alguien la aguante ahora y ella va a estar por el proceso. Yo soy muy chiquita. Es verdad. Cuéntate tu. No, voy a ir a mandar el soporte. Exacto. Ok, clave. Vamos a mover para arriba y para abajo. Tienes que salir la bola... Eh... Asi. Para donde el rumbo que coja. Con tu cuenta. Ok. Acuérdate de tocar el botón aquí. Cuando den la suerte. Como esta ya. Este gráfico se ha grabado. Si. Esta gráfica quedo muy bien. Esta gráfica quedó muy bien. ¿Y la que yo hice? Se va a transferir ahora a las otras calculadoras. Y este grupo va a utilizar esa gráfica en el experimento. ¿Está bien? Se la va a transferir ahora. ¿Y también te queda ahí? No, espérate, espérate. Todavía. Sí, dale second link. Receive. Receive. Dale. Wait. Ok. A ver, porque no puedo salir aquí. No puedo salir. Váyanos por una buena noche, estoy en serio. Ok. Vamos a enviar. Lista. Vamos a seleccionando. Tensar. Seleccionamos todas las listas. Y ahora. Translite. Sí, sí, es que me faltó una lista. La seis. Ahora. Y ahora que ya lo tiene. Está esperando. Override. Override. Sigue dándole el override. Hasta la seis. Sí. Y ahí transferiste tus listas. Done. Perfecto. Ya. Se pueden quitar los cabros. Sí. Y ahora ella le da a Craft y está ahí. Sí. Búscalo. No hay Craft. Está pagado. Tener la cabina. No tiene la cabina. No tiene la cabina. Vamos a usar esto. Recuerden, cual es el programa para usar los sensores, CBL, CBR. Ok, ¿cuáles son los pasos? Hágalo con ustedes. Ana, ayuda... Ana ya sabe. Tienes el programa en el número 6. SBL, SBR. Abriste el programa, ¿cuál es el próximo paso? Muy bien. Aplicaciones. Meters. Muy bien, ya se programó el sensor, ahora lo puede desconectar. Ahora hagan el experimento. Ya, transfíjalo. Está transfiriendo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Si los datos están bien, muy bien. Esos datos se pueden usar. Muy bien. Perfecto. Ya ustedes del grupo lo tienen. Ok. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer, escúchenme bien. Ahora, hay dos calculadoras que tienen los datos bien. ¿Cuáles son? Perdón. Ahora, cuando vayamos al salón, esos datos se los vamos a transferir a las otras calculadoras para entonces empezar a estudiar los parámetros de A, H y K. El comportamiento de cada una de las parábolas. ¿Por lo menos lo vamos a hacer con cuántas parábolas? Con dos parábolas. Vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo voy a maximizar cada parábola? ¿Cómo voy a ver cada parábola? ¿Con qué zoom? Hay un zoom que expliqué. ¿Qué les expliqué en las clases pasadas? El zoom estándar primero para trazar la general. Pero hay un zoom que para hacer. Zoom box. ¡Gracias! Con el zoom box voy a hacer un cuadrado. Voy a maximizar esa parábola y vamos a ver los parámetros de A, K. ¿Está bien? Quédense aquí para verlo. ¿Salió? ¿Salió bien con la azúcar? ¿Esta es la que está recibiendo? ¿Esta? ¿Esta está recibiendo? Vamos a enviarla. Pues Leo, dale un check mark a cada lista al lado. Sí, eso fue lo que hicimos ahorita, pero no me aparece. Me dice que ya llegó, pero no me aparece en graph. Dale. Dale. Pásate a la columna de allá. Dale transmit. Enter. Es que tienes que darle overwrite. Sí, ya lo hizo. Sí, lo hicimos. Pues sí, ya lo hicieron. Ya las tienen. Pero es que no me salen. Sí, pero ahora tienes que ir a graficarlo. Es un número de gráficos. Es un número de gráficos. Es un número de gráficos. Pero vamos allá. Vamos a second, que es igual. Vamos al plot. Lo primero que hay que hacer es encenderlo, porque estaba apagado. Hay que coger el tipo de gráfica, que es esta segunda. Hay que decirle las listas. Es L1. Salió mejor que todas las demás. Y L2. Y ahora, escogemos el punto, que es el tipo de trazado apropiado. Y sub 9. Míralo ahí. Ah, los ejes están apagados. Hay que tener los ejes encendidos. Eso se hace en format. Second format. Y los ejes están apagados. Hay que ponerlos en 1. Ahora. Esta, esta, esta y esta están más que bien para hacer el experimento. Sí. Un placer. Primero no. ¿Sí? Ok. ¿Cómo el mundo tiene los datos? ¿Quién falta? Yo no los tengo. Yo no los tengo. El Michael Cladero no tiene CBL, el SBR. Ah, pues, como esta no tiene el programa, de una que ya se tomaron los datos, se los vamos a transferir a él. Vamos acá. Vamos a transferirlos. Ah, y la gripa. La que tú nunca coges. Además, tú tiraste una olla. Eso es envidia. Entonces tienes que buscar la olla. Está bien. No. Tome. Nunca vas a ser tan linda como la que yo hice. Ahí está. Muy bien, ya están todos, ¿verdad? La desea es la más linda que quedó. Cuidada desea, cuidada desea. Ok, los datos se los vamos a transferir. Vete a Second Link. Vete a Listas, vamos a transferir la lista. Y ahora ve dándole Enter para escoger cada una de las listas. Dale Enter. Vete a la otra lista. Dale Enter. Vete a la otra lista. Dale Enter. Síguelo así hasta... Ok, vete a la columna de transmisión. Dale Enter. Ok, y tú aquí le vas a decir Overwrite. El 2. Enter. Overwrite otra vez. Overwrite otra vez. ¡Miguel! Overwrite. 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 Otra vez. Y ya. Ahora vamos a trazar la gráfica. Second Link es igual. Vamos ahí. Enciende el Plot. Las listas ya están. Cambia el tipo de gráfica que es el segundo. Enter. Vete. Voy ahora, man. Vete aquí. Con los puntos. Dale Zoom 9. Zoom 9. Es el Zoom estadístico. El número 9. Perfecto. Ya quedó la gráfica. Ok. ¿La tienes? ¿Lo desconectamos así? Sí, con eso está bien. Bien. Todo el mundo tiene la gráfica. Bien. Vamos para el salón a analizar los datos y a trabajar con los parámetros de A, H y K. Vamos a wr Twitter. Ahí tiene. Ahí to de. Ahí está la peli. Lada por acá. Ahí metro hemos possibilities. Ahora o por dentro. El plazo es a la obra. La obra es la biota. Está en clave. ¡Gracias! Bien, jóvenes, necesito su atención, por favor, para dejar bien claro lo que vamos a hacer ahora. Necesito que todo el mundo tome la actividad. Primero, las bolas, ¿me las guardas en la parte de atrás del salón? ¿Dónde están las bolas? Los sensores, necesito que los guarden, por favor, ya no los vamos a utilizar. Entonces, escuchen bien las instrucciones que vamos a hacer ahora, porque de esto depende que puedan ustedes contestar bien la actividad. Ahora nosotros vamos a trabajar con los datos. Tenemos los datos ya en cada calculadora y tenemos las gráficas. Nuestro objetivo va a ser conseguir representar mediante la expresión cuadrática cada una de esas parábolas. Y más aún, nuestro objetivo va a ser tratar de darle significado en el mundo físico, en el mundo físico, a los parámetros de A, B y C. Ya ustedes tienen una idea de qué representan los parámetros de B y C. En efectos de la actividad, esos parámetros están redactados como H y K. ¿Qué representan esos parámetros H y K, para repasar? H tiempo. H tiempo, muy bien, Leo. H tiempo y K altura. Y K a, altura. Pero el valor de A todavía no sabemos qué es y es un valor muy importante.